Bueno, damos inicio entonces al trabajo práctico simulado, trabajo práctico número 3, ensayo de máquinas eléctricas, como objetivos para el trabajo práctico, ustedes lo tienen expuesto en la guía, que como les dije, tienen disponible en el aula virtual, en la sección de este trabajo práctico, como hemos dicho, identificar las partes constitutivas de un transformador eléctrico, realizar el conexionado de acuerdo a los ensayos que vamos a llevar a cabo, seleccionar los instrumentos de medida, en ese caso sería si estuviésemos con los instrumentos en mano para trabajar en el laboratorio, aplicar los parámetros de alimentación correspondientes y relevar las lecturas de los instrumentos y ver el comportamiento del transformador, básicamente. Después para los motores de corriente alterna, más o menos lo mismo, identificar las partes constitutivas, acá no lo vamos a poder hacer porque no vamos a tener el motor a la vista, para eso hemos puesto imágenes en las presentaciones de las clases pasadas, realizar el conexionado, que acá lo vamos a ver de manera gráfica, seleccionar los instrumentos, que acá ya por defecto van a estar representados en nuestra planilla de cálculo, aplicar los parámetros de alimentación, que es lo que vamos a hacer de manera simulada, y realizar los ensayos pertinentes, relevar las lecturas, determinar los valores planteados como incógnita a partir de las mediciones que realicemos de manera simulada. Respecto de los conceptos a tener en cuenta, conceptos teóricos, que es todo lo que hemos visto en las dos clases anteriores, ustedes tienen el apunte, y acá exponemos ahora las características técnicas de las máquinas estas que vamos a ensayar. El transformador que vamos a ensayar está esquematizado en este gráfico que tenemos aquí a la derecha, en donde se representa del lado de arriba una bobina, que es donde le vamos a tener la tensión B1 de alimentación, el subíndice 1 quiere decir que es el arrollamiento primario, y del otro lado nos encontramos con tres bobinas puestas en serie, a los bornes de cada una de ellas vamos a poder tomar diferentes tensiones secundarias, por eso B21, B22, B23, B24, B25, el primer subíndice 2 quiere decir que es el secundario, es decir, el lado por donde vamos a obtener la energía, el primario es el lado o el bobinado por el cual le inyectamos la energía, que es el que vamos a conectar a la red en este caso, y después el segundo subíndice tiene que ver con el orden correlativo en que vamos a ir tomando las diferentes mediciones de cada una de las tensiones en cada una de las bobinas valcadas de abundancia. De hecho vemos que son tres bobinas puestas en serie, la primera va a tener su medición de tensión, pero después tenemos una medición de tensión B24, que toma en cuenta la medición de dos de las bobinas en forma conjunta, y la B25 toma en cuenta la medición de las tres bobinas puestas en serie. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de que las tensiones se van a terminar sumando entre ellas, y lo vamos a ver en el comportamiento del transformador. Este transformador tiene un bobinado primario de tensión nominal 220 voltios, una corriente nominal a plena carga en ese bobinado 0,73 amperes, y después nos dice que tiene 1500 espiras en el bobinado primario, ese bobinado tiene una resistencia de 9,8 ohm, y la configuración de los devánados es la configuración esta que estuvimos viendo acá en el gráfico, de cómo están configurados los diferentes bobinados, el primario que va a tener 1500 espiras, y ya vamos a ver cuántas espiras va a tener cada uno de los tres bobinados secundarios, en función de esos que están puestos en serie, en función del nivel de tensión que midamos cuando lo ensayemos. Después vamos a pasar a ensayar un motor asíncrono o de inducción trifásico de corriente alterna, que tiene una configuración del bobinado que, según lo que hemos visto hace dos clases al estudiar motores, dice tener una tensión de conexión en triángulo de 220 voltios, una tensión de conexión en estrella de 380 voltios, lo que quiere decir que en nuestro sistema, en donde tenemos un sistema trifásico de 380 voltios, la única forma de conectar lo que tenemos es en estrella, es decir, hacerlo apto para 380 voltios, y que tiene un número de polos por fase igual a 4, que quiere decir que cada fase tiene dos pares de polos, los pares de polos tenían que ver con la velocidad que iba a tener esta máquina, y que lo vamos a ver cuando lleguemos a los cálculos que tenemos que hacer. El siguiente ensayo va a ser de un motor asíncrono o de inducción de corriente alterna monofásico de tensión de alimentación 220 voltios, es decir, la tensión nominal de nuestro sistema monofásico, también 2p igual a 4, es decir, 4 polos por fase, lo que equivale a decir dos pares de polos por fase, que nos va a llevar a determinar la velocidad del campo magnético producido por esas fases, y es un motor que va a tener un sistema auxiliar de bobinado con capacitor permanente, lo vamos a estudiar cuando lleguemos al gráfico de ese motor, la diferencia que teníamos un motor trifásico, tenía un juego de bobinas por cada fase, lo que hacía que el arrollamiento que tenemos en la parte estática genere un campo magnético rotante y que el rotor permanentemente persiga al campo magnético rotante girando en uno u otro sentido. En un motor monofásico no teníamos un campo magnético rotante, teníamos un campo magnético alternativo, que no rotaba, sino que se alternaba pero era fijo en el espacio. Lo que hacíamos con este bobinado auxiliar, básicamente era un bobinado desfasado 90 grados con respecto al de la fase de alimentación, puesto en serie con un capacitor permanente, que producía un desfasaje de 90 grados en la corriente que circulaba por este bobinado, y nos daba, conjugado con el campo de la fase, es decir, teníamos un bobinado principal alimentado por la fase de alimentación, y un bobinado auxiliar, el hecho de que se conjugara el campo del bobinado principal con el auxiliar, replicaba la producción de un campo magnético también rotante, y por ende el rotor iba a comenzar a girar persiguiendo, en palabras simples, a ese campo magnético rotante. Entonces por eso hacemos esta aclaración, si estuviésemos en el laboratorio, acá adicionalmente le pondríamos a ese bobinado auxiliar, un interruptor de arranque, para que cuando el motor toma velocidad, desconecte al bobinado auxiliar, pero bueno, a ese esquema no lo podíamos replicar aquí, entonces por eso lo vamos a simular, como si se tratase de un motor, por ejemplo, de los ventiladores, los ventiladores de techo, o muchos electrodomésticos, que a nivel hogareño, no tienen interruptor de desconexión del bobinado auxiliar, como habíamos visto cuando lo estudiamos en la clase teórica a este tema. Entonces, avanzamos, vamos a las experiencias. La primera de ellas, el transformador eléctrico monofásico. ¿Qué es lo que nos pide aquí la guía del trabajo práctico? Primero, conectar el devanado principal a una fuente de alimentación variable, previamente regulada en 0 volts, para que, una vez desconectado, comencemos con esa fuente a elevar la tensión de salida de la misma, y llegar a aplicarle la tensión nominal al bobinado primario. De entrada vamos a ir anotando, recordemos, habíamos dicho que el bobinado primario de nuestro transformador era de 220 volts, entonces esa es la tensión que le vamos a tener que aplicar, y vamos a ir registrando, en la columna de tensiones, correspondiente a los datos medidos, todas las tensiones que registremos en los diferentes conexionados del bobinado secundario que vamos a ensayar. Me vienen siguiendo hasta el momento, no hay problemas con el audio, con la imagen, con nada, porque ahora sí ya arrancamos con las mediciones. Sí, todo perfecto, profe. Perfecto. Nos mudamos a la planilla de cálculo, yo se la voy a utilizar y esta planilla se la voy a dejar publicada en el aula virtual, para que la puedan descargar, va a estar dentro de una carpetita que se va a llamar material utilizado para desarrollar el ensayo, entonces ahí la van a poder descargar y más o menos opera bajo la misma lógica que cuando hicimos los ensayos de los circuitos eléctricos por allá por el comienzo del cuatrimestre. Aquí tenemos representado nuestro transformador, el bobinado que está representado a la izquierda, conectado a una tensión aplicada, bobinado primario, con esta fuente regulable que tenemos representada aquí, y con un voltímetro V1 que va a registrar permanentemente la tensión que le estamos dando con esta fuente. Estas tres barras verticales representan el núcleo de hierro que tiene nuestro transformador, y aquí a la derecha tenemos el arrollamiento secundario. El arrollamiento secundario conformado por tres tramos, un primer tramo de bobinas dentro del cual vamos a poder medir la tensión V2.1, un segundo tramo con la tensión V2.2, un tercer tramo con la tensión V2.2.3. Después vamos a ver qué cantidades de espiras tienen cada uno de esos tres tramos de bobinado. Luego, si tomamos en cuenta la serie del tramo 1 con el tramo 2, aquí vamos a medir en este cuarto voltímetro la tensión V2.4, y si tomamos en cuenta la totalidad de las espiras a través del voltímetro V2.5, vamos a ver qué tensión obtenemos allí. De esta fuente de alimentación que tenemos aquí a la derecha, olvídense, por el momento la vamos a poner desconectada de la red, va a ser para un segundo ensayo que vamos a realizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Suponemos que ya tenemos esta fuente de alimentación conectada a la red de alimentación. Si empezamos a subir la perilla de regulación de tensión, y nos da que ahí tenemos 45 volt, aquí el voltímetro V1 me está indicando que tenemos los 45 volt que le estamos suministrando con la fuente de alimentación, y vemos que en todos los voltímetros que tenemos del lado secundario, empieza a haber niveles de tensión ya distintos de cero. Fíjense, en el primero me dice 1,23 volt. Si acá ya subimos a... Sube a 1,64. Si subimos a 110, el primero este sube a 3. Y si vamos a 220, que es la tensión nominal del arrolamiento primario, ahí nos aparecen todas las configuraciones de tensiones que tenemos, o las mediciones de tensiones, perdón, que tenemos en cada una de las configuraciones de secundario que tenemos. La tensión V2,1 en este primer tramo de espiras, V2,2 en el segundo tramo, V2,3 en el tercer tramo, V2,4 como suma del primero más el segundo, V2,5 como suma del primero más el segundo más el tercero de los tramos en los que estamos midiendo. ¿Y qué vemos? Dice 6 volt para V2,1, 2 volt para V2,2, 4 volt para V2,3, 8 volt para V2,4, 12 volt para V2,5. Si analizamos V2,4 es la suma de V2,1 más V2,2. 6 más 2, 8. Si analizamos V2,5 es V2,1 más V2,2 más V2,3, 12 volt, 6 más 2 más 4. Es decir, se están cumpliendo las reglas de Kirchhoff de un circuito conformado en serie por tres bobinados puestos en serie dentro de los cuales estamos obteniendo fuerza electromotriz inducida. ¿Qué quiere decir esto? A todas estas mediciones las tenemos que traer a nuestra tabla y que teníamos que V2,1 eran 6 volt, que V2,2 eran 2 voltios, que V2,2 eran 4 voltios, que V2,2,4 eran 8, que era la suma de 6 más 2, y que V2,2,5 eran 12, que era 6 más 2 más 4, básicamente. Todas las mediciones que obtuvimos a partir de haber alimentado con 220 volt el primario de nuestro transformador y vimos qué pasa en cada una de esas configuraciones de los secundarios. Lo próximo que nos pide el trabajo práctico es, ahora este punto D que tenemos aquí abajo, que calculemos la relación de transformación K que tenemos en cada uno de esos circuitos. Recuerden ustedes la relación de transformación K que nosotros teníamos, permítanme que habilitemos el lápiz para empezar a representar, K era igual a la relación de cada tensión aplicada sobre cada tensión obtenida en el secundario, que a su vez era igual en relación a las tensiones, a la relación de las N1 espiras que teníamos en el primario respecto de las N2 que tenemos en el secundario o en cada uno de los secundarios. ¿Qué quiere decir? Yo aquí a la relación K la puedo calcular rápidamente en cada una de estas celdas como la relación que voy a tener entre la tensión B1 aplicada dividido cada una de las tensiones B2 que obtuve. Entonces voy a sacarla de ese modo, la relación de transformación para cada uno de los circuitos secundarios que he considerado. Es decir, acá voy a tener 220 dividido 6, 220 dividido 2, 220 dividido 4, 220 dividido 8, 220 dividido 12. ¿Se entiende? ¿Recuerdan cómo se calculaba esa relación de transformación según lo que vimos el otro día? Si nosotros hacemos esos cálculos, 220 dividido 6, nos estaría dando 36,66, 220 dividido 2, 110, 220 dividido 4, 55, 220 dividido 8, 27,5, y 220 dividido 12, 18,33. Ahora, a partir de haber obtenido esas relaciones de transformación como la división o el cociente entre los 220 volts aplicados y cada una de las tensiones secundarias que hemos obtenido, podemos recordar también que la relación esa de transformación no solamente era igual a B1 sobre la respectiva B2 e igual a N1 sobre la respectiva N2, sino que también era cada una de las corrientes I2 dividido la corriente I1. En las corrientes la relación era inversa. Entonces, ¿qué quiere decir? Podemos calcular cuánto valen las N2 espiras de cada uno de nuestros bobinados, que son de nuestros bobinados secundarios, que son las que llevaron a que aplicándole 220 voltios a las 1500 espiras, recién dijimos N1 eran 1500 espiras. Nuestro transformador tiene 1500 espiras en el bobinado primario. ¿Qué quiere decir? Conocemos K, conocemos N1, podemos calcular las respectivas N2 espiras de cada secundario. N2 va a ser igual a N1 dividido K. N1 era un dato, entonces, ¿qué quiere decir? N2 va a ser 1500 dividido K y así con cada uno de nuestros arrollamientos. Entonces, podríamos decir para el primero de los secundarios 1500 dividido 36,66. Para el segundo 1500 dividido 110. Para el tercero 1500 dividido 55. Y así sucesivamente con cada uno de los bobinados. De la misma manera, ya que estamos, podemos plantear cómo calcularíamos cada una de las corrientes I2 que iría acá en la siguiente columna. Recordemos que nuestro transformador decía tener una corriente nominal primaria I1 igual a 0,73 amperes. Entonces, de ahí podemos decir la corriente I2 va a ser igual a la corriente I1 por el respectivo K. Entonces, acá, por ejemplo, en esta, la corriente I2 de esta medición va a ser igual a 0,73 amperes multiplicado por el respectivo K que era 55. Entonces, de ese modo vamos a ir calculando en cada celda la corriente I1 0,73 amperes multiplicado para el primero de los arrollamientos secundarios por 36,66 para el segundo por 110 para el tercero por 55 y así sucesivamente. A partir de eso lo que vamos a hacer ahora es ir a ver directamente cuáles serían los resultados que obtendríamos. ¿Qué habíamos dicho entonces? Recordemos las espiras N2 iban a ser igual a N1 dividido el respectivo K las corrientes I2 iban a ser igual a I1 por el respectivo K entonces ahora sí comenzamos para calcular N2 de la primera medición la que corresponde P221 que me dio 6 voltios N2 sería igual a N1 que es 1500 dividido 36,66 1500 dividido 36,66 lo vamos a poner en valores redondeados 31 espiras en el segundo en el segundo en el segundo de los 18,33 nos daría 18,33 nos daría 82 espiras y ahí tenemos los números de espiras que tendría cada uno de esos tramos de bobinado secundario 41,14,27 ¿qué quiere decir? si nosotros nos venimos aquí al circuito quiere decir que acá tendríamos en el primero de los tramos 41 espiras en el segundo de los tramos 14 en el tercero de los tramos 27 14 perdón 41 más 14 más 27 si lo sumamos ¿cuánto nos está dando? 82 82 82 espiras ¿cuánto nos dio para la medición B225 el número de espiras totales correspondientes a los 12 voltios que habíamos medido? volvemos a la a la guía ¿y qué teníamos? 82 espiras es decir la suma de 41 más 14 más 27 son las 82 espiras totales que tiene el arrollamiento secundario después la tensión B24 era como tensión en la suma de B21 más B22 por ende los números de espiras 55 son 41 más 14 es decir hay relación entre cada uno de los bobinados para cada uno de los bobinados entre la tensión primaria el número de espiras primarios las tensiones secundarias y los números de espiras secundarias ahora si vamos a calcular las corrientes cada corriente secundaria podrá ser igual a la corriente primaria multiplicada por la relación de transformación es decir recordemos habíamos dicho que la corriente I sub 2 eran perdón I sub 1 eran 0,73 amperes es decir I sub 1 0,73 amperes eso 0,73 amperes multiplicado por cada una de las constantes o las relaciones de transformación nos va a dar acá cada una de las corrientes que vamos a tener circulando si el transformador estuviese en carga entonces 0,73 por 36,66 y ahí empezamos a hacer los cálculos 26,76 amperes 0,73 por 110 80,3 amperes 0,73 por 55 que es la próxima relación de transformación 40,15 0,73 por 27,5 20,07 y 0,73 por 18,33 13,38 ahí tendríamos las corrientes que podríamos tener circulando cuando cada uno de esos bobinados esté a plena carga de esos bobinados secundarios básicamente ¿alguna pregunta respecto de este procedimiento que hemos llevado a cabo hasta el momento? no, profe perfecto me van a hacer creer que me están entendiendo bien y la próxima parte que vamos a hacer ahora es decir si seguimos acá la guía ¿qué nos está diciendo? a partir de las relaciones de transformación calcular los números de espiras a partir de cada uno de los secundarios a partir de la relación de transformación calcular las intensidades de cada uno de los secundarios ahora me pide que calculemos la potencia del transformador la potencia del transformador que habíamos visto los otros días podíamos decir que la potencia P1 de alimentación era aproximadamente igual a la potencia P2 de cualquiera de sus secundarios ¿y cómo se calculaban? la potencia primaria podía ser P1 por I1 y la potencia secundaria se calculaba como la tensión secundaria de un bobinado por la corriente de ese mismo bobinado entonces podemos usar cualquiera de los ensayos que hemos hecho de las mediciones que hemos tomado para hacer este cálculo si volvemos un poco para atrás ¿cómo lo podemos calcular? como los 220 volts primaria por los 0,73 amperes a ver lo anotamos acá para que nos quede cuando vamos a la próxima P1 podría calcularse como 220 por 0,73 o podríamos calcular la P2 5 que es la que corresponde a esta medición que tenemos acá en donde teníamos 12 volts multiplicado por 13,38 amperes ¿alguien tiene calculador a mano para que hagamos estos dos calculitos? 220 por 0,73 y 12 por 13,38 sí la primera 160,6 bien y la segunda 220 por 0,73 160,6 bien y la otra 12 por 13,38 12 por 13,38 160,56 bien nos está dando una pequeña diferencia ahí por una cuestión de decimales nada más por como hemos hecho el cálculo pero ¿qué estamos viendo? estamos suponiendo un transformador ideal entonces ¿qué vemos? la potencia P1 es prácticamente igual a la potencia P2 correspondiente el arrollamiento 5 podríamos hacerlo con cualquiera de los otros el arrollamiento 5 del secundario por supuesto podríamos hacerlo con la P2 en donde teníamos una tensión de 2 voltios multiplicado por 80,3 2 por 80 160 más el 0,3 por 2 160,6 entonces ¿qué vemos? las potencias secundarias acá nos dan iguales porque estamos simulando un transformador un transformador ideal en la realidad P2 5 debería ser menor que P1 pero levemente menor porque es simplemente en función de la diferencia que provocan las pérdidas pero a la potencia entonces la podemos calcular con cualquiera de los arrollamientos que estemos analizando ya que estamos entonces vamos a ir ahora a seguir avanzando vamos a seguir avanzando a ver con qué tenemos que continuar una vez calculada la potencia es decir aquí nos aparece un 160 punto 6 vatios ahora ¿qué nos dice el trabajo práctico? que el transformador este lo alimentemos a través de los bornes de alguna de las configuraciones del devanado secundario en los que obtuvimos esas tensiones secundarias recién y le apliquemos allí la misma tensión que obtuvimos recién e indiquemos qué es lo que ocurre y expliquemos el por qué ocurre ello entonces vamos a ir a nuestro trabajo práctico ahora a nuestra planilla pero lo que vamos a hacer acá vamos a tomar en cuenta esta celda porque nosotros a la conexión la tenemos armada para esa en nuestro gráfico recién en esa conexión nosotros medimos 12 voltios entonces ¿qué vamos a hacer? lo vamos a desconectar de la alimentación le vamos a aplicar 12 voltios en este bobinado y vamos a volver a medir qué ocurre en todos los otros en cada uno de los secundarios que medimos recién y también en el primario que teníamos recién acá arriba entonces vamos a ir a ver qué es lo que ocurre si hacemos ese cambio de conexión a dos espérame que borremos esto para que no se nos superponga y nos mudamos al a la planilla de cálculo ¿qué es lo que vamos a hacer? acá tenemos preparado desconectamos los 220 volts de la alimentación dejamos el transformador desconectado con esta segunda fuente de alimentación que la tenemos conectada aquí al secundario donde obtuvimos la tensión B25 recién de 12 voltios ¿qué vamos a hacer? le vamos a aplicar allí los 12 voltios entonces ¿qué vemos? ese voltímetro automáticamente pasa a registrarnos los 12 volts que teníamos recién en ese en ese arrollamiento de salida pero que ahora es arrollamiento de alimentación entonces esto se ha transformado en primario ahora fíjense lo que pasa aquí en los bornes de lo que era el primario recién y que ahora se transformó en secundario obtenemos los mismos 220 volts pero desde la fuente de alimentación no le estamos dando tensión ¿qué quiere decir? cuando antes permítanme que borre yo aplicaba 220 volts de aquí de la izquierda obtenía 12 aquí a la derecha ahora le desconecto esos 220 y le aplico 12 desde aquí de la derecha y a la izquierda obtengo los mismos 220 volts que antes es decir alimente desde la izquierda con 220 y obtuve 12 a la derecha alimente con 12 desde la derecha y obtuve 220 a la izquierda ¿qué quiere decir eso? el funcionamiento del transformador es reversible yo puedo alimentar el transformador desde cualquiera de sus arrollamientos y obtener tensión en los otros de hecho fíjense que aquí que los arrollamientos intermedios B21 B22 B23 B24 y B25 sigo teniendo la misma configuración de tensiones que antes es decir si yo analizo solo el arrollamiento secundario ¿qué estoy viendo? que aplique 12 voltios entre los bornes extremos y entre los intermedios obtengo las mismas tensiones intermedias que antes el transformador en este arrollamiento se está comportando como si fuese un autotransformador que tiene un único arrollamiento con derivaciones intermedias en los que puedo obtener las tensiones según las cantidades de espiras que tenga cada arrollamiento entonces ¿a qué me lleva eso? ya vamos a volver un cachito de nuevo aquí pero nos lleva a hacer este análisis volvemos a nuestra tabla y decimos si yo aquí aplico 12 voltios obtengo 8 en este arrollamiento 4 en este arrollamiento 2 en este arrollamiento 6 en este arrollamiento y 220 en lo que antes era el primario y que ahora se transforma en el secundario los mismos niveles de tensión que obtuve con las primeras mediciones entonces ¿qué ocurrió cuando hicimos el cambio de alimentación? cuando dejamos de alimentar con 220 el primer primario y pasamos a alimentar con 12 voltios lo que antes era el secundario y que ahora se transformó en el nuevo primario ¿qué ocurrió con las nuevas mediciones de tensiones? siguen manteniendo el mismo valor siguen en el mismo valor que antes ¿por qué ocurre ello? porque el transformador es reversible en lo relativo al comportamiento de sus bobinados es decir yo defino teníamos básicamente dos arrollamientos en un transformador un primario y un secundario el primario es por donde lo alimentamos el secundario por donde le extraemos energía si yo lo hago que un arrollamiento sea el primario porque ese es el que conecto a la red obtengo energía desde el otro si desconecto eso y lo alimento desde lo que antes era el secundario y ahora lo transformo en primario porque es la nueva alimentación en lo que antes era el primario sigo teniendo lo mismo siempre que mantenga las relaciones de tensión ahora bien ¿qué tenemos que ver? el comportamiento dinámico de esos niveles de tensión y para eso volvemos a nuestra planilla de cálculo y hacemos unas simulaciones más ¿se acuerdan recién cuando empezamos a hacer dije en un momento le podemos aplicar 50 voltas al primario y vemos las configuraciones de tensiones secundarias por ejemplo acá abajo 1,36 si en lugar de 50 le pongo 100 volt 2,73 se multiplicó por 2 esa misma salida que me di recién si ahora le pongo 200 5,45 es decir la tensión secundaria va creciendo en forma proporcional a la tensión primaria le puse 220 y obtuvimos las mismas mediciones de recién ahora si en lugar de esos 220 aplicamos 12 volt nuevamente en el secundario vuelve a replicar la misma escena 220 en el primario y en cada uno de los secundarios que teníamos recién vuelven a aparecer las mismas tensiones ahora cuidado y cuando yo hago esto tengo que evitar conectar los niveles de tensión equivocados a ver un transformador que era apto para alimentarlo con 220 voltios en este primario de la izquierda me daba 12 volt en el secundario de la derecha ¿qué pasa si yo por error aquí del lado de 12 volt le conecto los 220 que antes le conectaba al primario ¿qué se imaginan que va a ocurrir? veamos ¿qué pasa con los niveles de tensión parciales? si yo en lugar de 12 le pongo 24 ahí se duplican todos y en lo que antes era el primario obtuve 440 ¿y qué pasa si por error este transformador que estaba preparado para reducir de 220 a 12 a los 220 se los pongo del lado de 12 fíjense tengo 220 volt totales en el arrollamiento que antes era el secundario y fíjense lo que pasa del lado que antes era el primario elevé a 4033 voltes por el hecho de que el transformador es reversible ahora que sea reversible no quiere decir que sea a prueba de errores de conexión si a un transformador que normalmente reduce de 220 a 12 le conecto los 220 del lado de 12 se transforma en elevador y me da 4033 volt en lo que sería el primario ¿qué efecto va a causar esto? que el transformador inmediatamente se queme ¿por qué? porque el transformador el lado que era de 12 voltios va a estar sometido a 220 una tensión algo así como que 20 veces más grande y el lado de 220 va a estar sometido a 4033 volt también una tensión algo así como 20 veces más grande la aislación de esos bobinados no va a soportar este nuevo nivel de tensión y se quema automáticamente pero por suerte se quema automáticamente porque ustedes imagínense esto puede ser el transformador de la fuente de alimentación de un electrodoméstico imagínense una radio por ejemplo que consume 220 voltios desconectamos acá consume 220 para que internamente trabaje con 12 4 2 6 8 dentro de la radio que nosotros tenemos en nuestra mano de un equipo de música de un televisor imagínense que de repente ese televisor le cambio la fuente de alimentación y por error la conecto al revés internamente dentro de ese artefacto que tengo en mis manos al lado de mi cuerpo en lugar de 220 voltios pasé a tener 4033 por suerte se quemó porque si no corremos el riesgo de que mate a alguien entonces cuidado con la conexión de los transformadores cuando lo tenemos en nuestra mano nunca tenemos que invertir el conexionado o las tensiones con respecto a los bobinados el lado de alta tensión siempre tiene que ser de alta tensión el lado de baja tensión siempre el de baja tensión porque si a la alta tensión se le conecto al lado de baja lo transforma en un elevador que puede llegar a causar mucho daño entonces esas son las recomendaciones por eso ahí yo les planteaba recién en la guía esto no forma parte de la guía pero primero ver el comportamiento dinámico que pasa cuando yo hago variar la tensión de alimentación varía la tensión de salida en forma proporcional y después cuidado con la tensión de alimentación de cada bobinado si lo voy a usar como reductor de 220 a 12 nunca tengo que aplicarle los 220 a 12 porque lo transformo en un elevador que va a provocar un daño inmenso incluso el daño del propio artefa distinto se trataría si fuese un transformador elevador analicémoslo nuevamente aquí en la planilla de cálculo un transformador que yo siempre uso para alimentarlo con 12 volt de un lado y obtener 220 del otro ¿qué es lo que me puede ocurrir si lo conecto mal? que a los 12 volt en lugar de ponérselo del lado de baja tensión se los ponga del lado de alta si le pongo 12 volt del lado de alta del lado de baja obtuve 0,65 no le produce daño a nadie porque es una tensión imperceptible el problema se trata cuando es un transformador reductor que no lo convierte en elevador ahora si es un transformador que normalmente es elevador porque yo la tensión que tengo es de 12 voltios los 12 voltios que puedo obtener de un inversor de una de paneles solares que me da 12 voltios si a esos 12 voltios los aplico este transformador para obtener 220 no corro ningún riesgo si a los 12 lo aplico desde el lado de 220 porque me lo va a reducir a una tensión imperceptible entonces superado el problema y se acabó la discusión en ese centro ¿alguna duda respecto de esto chicos? no profe no hay dudas nos mudamos entonces a nuestro motor trifásico ya que estamos lo repasamos aquí en este esquema que estamos planteando ¿qué tenemos en el motor trifásico? el rotor de jaula de ardilla que habíamos estudiado los otros días que era un rotor cilíndrico en el cual teníamos barras que lo penetraban axialmente puestas en cortocircuito por ambos extremos un conjunto de tres bobinados desfasados 120 grados en el espacio alrededor de ese rotor en lo que era la corona de chapas estatórica y este bobinado y este bobinado por el hecho de que cada bobina es apta para 220 volts pero en nuestro sistema trifásico de alimentación de fases ABC nosotros tenemos 380 volts nos lleva a que si tuviésemos un sistema trifásico de 220 volts lo deberíamos conectar en triángulo como nuestro sistema es de 380 volts lo tenemos que conectar en estrella que es esta conexión que hemos hecho acá los extremos centrales de cada una de las tres bobinas interconectados entre ellos y lo vamos a usar para medir lo que sería la tensión de fase ¿quién es la tensión de fase? la tensión de una sola de esas bobinas y después cada una de las fases la fase A la fase B y la fase C conectados a la red de alimentación y con este voltímetro V sub L vamos a medir la tensión entre dos de las fases esa tensión se llamaba tensión de línea sobre una de las fases también montamos un amperímetro para ver qué corriente consume esa fase bueno la cuestión es que las tres fases siempre van a consumir la misma corriente si el motor está bien diseñado ¿por qué? porque las tres fases deberían tener la misma impedancia las tres fases están conectadas a la misma tensión de alimentación entonces tendríamos los mismos valores ¿qué otro dato debemos tener en cuenta aquí? motor trifásico por eso número de fases tres tensión nominal triángulo barra estrella 220 barra 380 entonces si nuestro sistema de 380 sí o sí debemos conectarlo a una estrella número de polos por fase cuatro polos es decir dos pares para cuando calculemos la velocidad de rotación del campo producido por estas tres fases una vez que lo alimentemos y frecuencia de 50 hertz porque va a intervenir también en el talculo de la velocidad la frecuencia vamos entonces ahora a nuestra guía para ver qué nos está proponiendo cuando nos mudamos ya al motor asíncrono de corriente alterna trifásica de acuerdo lo que nos plantea de acuerdo la tensión nominal de los devanados de cada fase del motor que cada fase era de 220 voltios y nuestro sistema es de 380 indicar cuál es la configuración que se debe adoptar en el conexionado de los mismos para que puedan alimentarse con 380 voltios la conexión que tenemos que adoptar es estrella conectar dice los devanados del motor según la configuración que se determinó pertinente bueno en el gráfico que veíamos recién ya estaban conectados en estrella incorporando en el circuito un voltímetro para verificar la tensión de alimentación de línea es decir la tensión entre una fase y otra otro para medir la tensión de fase entre una fase y el centro de estrella y un amperímetro para medir o controlar la intensidad consumida de ahí en más nos dice verificar el conexión a indicar cuántos cables de alimentación posee este motor desde la red si nos mudamos de nuevo la planilla de cálculo que veíamos luego de haber hecho la conexión del centro de estrella aquí cuántos cables de alimentación tiene este motor cuántos vemos ahí uno azul uno verde uno rojo cuántos cables de alimentación tiene un motor trifásico una vez que hemos hecho la conexión estrella o triángulo tres tres cables de alimentación tenemos un cable que va a llegar al motor desde una de las fases del sistema trifásico lo otro que nos pide aquí es que calculemos la velocidad del campo magnético rotante recordemos la velocidad del campo magnético rotante era el producido por las corrientes trifásicas en las tres fases de nuestro motor se calculaba como n1 igual a 60 por la frecuencia dividido el número de pares de polos 60 es una constante la frecuencia de alimentación 50 hertz dividido el número de pares de polos por fase que era igual a 2 porque habíamos dicho que este motor tenía 4 polos por fase cuando nos da 60 por 50 dividido 2 1500 es decir 1500 revoluciones por minuto son las revoluciones a las cuales va a girar el campo magnético que va a producir el conjunto de estas tres fases conectadas en estrella una vez que las alimente acá con los 380 voltios del sistema trifásico entonces vamos a completar en nuestra guía que aquí entonces nos ha dado 1500 revoluciones por minuto y ahora vamos a ver que nos pide la guía que acoplemos el motor a la red eléctrica conectemos la tensión de alimentación y registremos los siguientes parámetros tensión de línea quien es la tensión entre una fase y otra tensión de fase quien es la tensión entre una fase y el centro de estrella corriente consumida por el motor en esa condición de funcionamiento sentido de giro del rotor y la velocidad a la que va a estar girando el rotor recordando que es un motor asíncrono y que por ende para funcionar el rotor gira siempre a una velocidad levemente inferior a la de sincronismo que quien es la velocidad de sincronismo 1500 revoluciones por minuto del campo magnético estatórico entonces nos mudamos nuevamente a nuestra planilla vamos a borrar esto que hemos representado acá y vamos a empezar a completar valores acá como opera esto yo lo que tengo que definir es manualmente como conecto las fases entonces por ejemplo al borne de arriba le voy a conectar la fase A al segundo la fase B al tercero la fase C y me aparecen todas las magnitudes que dijimos recién teníamos que medir tensión de línea entre en este caso entre la fase B y la fase C que es la roja 380 19 volt tensión de fase que es entre el centro de estrella y por ejemplo en este caso la fase A 219 5 volt me está marcando acá este esquema que estoy teniendo sentido de giro del rotor en sentido antihorario y que esa velocidad del rotor es de 1445 revoluciones por minuto todos datos que yo podría haber obtenido de instrumentos conectados a un motor físicamente vinculado a una red eléctrica con un amperímetro para que me dé el nivel de corriente con dos voltímetros para que me dé niveles de tensión viendo físicamente en qué sentido gira el rotor y midiendo con un tacómetro a qué velocidad estaría girando estos son datos que he obtenido en la realidad de un ensayo de un motor y que los hemos simulado acá para que cuando le damos la alimentación de la fase A la fase B y la fase C nos aparezcan gráficamente estos números entonces nos vamos a la guía y comenzamos a completar esos valores cuánto era la tensión de línea que habíamos dicho recién alguien me lo recuerda creo que era 380.19 tensión de fase eran 219.5 intensidad consumida por la fase 12.53 amperes sentido de giro ¿qué sentido teníamos? antihorario y velocidad de giro 1445 RPM ¿cierto? sí 1445 bien fíjense el campo magnético producido por las bobinas del estator gira a 1500 RPM el rotor gira a 1445 levemente inferior es la velocidad del rotor entonces por eso es que se llama motor asíncrono trifasico porque tiene tres fases ahora ¿qué es lo que nos dice el trabajo práctico? invirtamos el conexionado todos de la fase perdón no recuerdo si lo dijo la clase pasada pero para confirmar si por ejemplo en un ventilador quiero cambiarle la velocidad lo que estaría haciendo al cambiar de botones es cambiando el número de pares de polos no en los ventiladores o es otro mecanismo lo que uno cambia con el regulador de velocidad si es un ventilador de techo con lo que tenés en la pared puesto en la misma caja de los interruptores es cambiarle el nivel de tensión de alimentación porque una de las formas de cambiar la velocidad que eso se hace en motorcitos de muy pequeña potencia en motores de potencia más grande como este que estamos ensayando acá que consume 12,53 amperes es impensable hacerlo de ese modo y hoy por hoy se usan reguladores de velocidad electrónicos que le cambian la frecuencia y el nivel de tensión en simultáneo para adaptarse mejor a las necesidades pero en el motor de un ventilador a ver otro método puede ser cambiarle el número de polos pero para cambiarle el número de polos cada bobina debe tener accesibles sus dos terminales entonces vas a tener un motor en que vas a tener por ejemplo 48 terminales conectables desde el exterior y cuando acá estamos viendo que solamente tenemos tres entonces ahí estaría jugando con variación de tensión en realidad en el motor del ventilador porque lo hace mucho más simple pero no es lo que se aplica al caso de motores de mayor potencia en mayor potencia se usan reguladores de velocidad electrónicos hoy por hoy ¿entendido? bien seguimos entonces el próximo paso de la guía nos dice invertamos el conexionado de dos de las fases de alimentación es decir si nos vamos a nuestra planilla y después nos dice indicar qué ocurrió y por qué ocurrió ello vamos a nuestra planilla nuevamente ¿qué pasa si yo invierto acá dos de las tres fases? ¿se acuerdan qué hacíamos si cambiábamos el conexionado de dos de las tres fases de un motor trifásico? cambio sentido debería cambiar el pongo B arriba y pongo A en segundo término automáticamente me siguen apareciendo los mismos niveles de tensión la misma corriente pero cambio el sentido a horario es decir si yo tenía A B C era antihorario si ponía C A B seguía siendo antihorario si ponía B C A se sigue haciendo antihorario porque si leo desde arriba hacia abajo tengo la misma secuencia siempre ABC 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 pero si de repente cambio acá la C por la B y leo desde arriba tengo CBA y me da sentido horario qué quiere decir eso nosotros siempre para cambiar el sentido de giro tenemos que cambiar dos de las tres fases de ese modo se mantienen todas las magnitudes en las mismas condiciones que antes lo cambió el sentido de giro entonces si volvemos a nuestra planilla de cálculo invertimos qué ocurrió ahora tenemos giro en sentido horario por qué ocurre ello porque al cambiar la secuencia de las fases cambia la secuencia es decir al cambiar el conexionado de dos de las fases cambia la secuencia de las mismas y se invierte el sentido de giro del campo estatórico y el rotor siempre sigue al campo estatórico o sea si yo invierto el sentido de giro del campo estatórico el rotor que siempre sigue el campo estatórico también va a cambiar su sentido de giro pasamos al siguiente punto a ver volvamos perdón hacemos una intromisión más en la planilla de cálculo volvemos a la condición inicial habíamos planteado A B C que me daba sentido antihorario entonces qué ocurría cuando yo analizo primero tengo máxima la corriente en la fase A después tengo máxima la corriente en la fase B después corriente máxima en la fase C entonces tengo A B C sentido de giro antihorario si yo invierto la B por la A tengo primero máxima la corriente en la fase A arriba segundo en la fase B aquí a la derecha tercero en la fase C aquí a la izquierda entonces tengo A B C A B C giro en sentido horario entonces al invertir dos de las fases acá cambio la secuencia con la que son máximos los campos magnéticos en cada una de las fases del bobinado trifásico y eso me lleva a que lo que antes era fase A B C ahora se torna A B C es decir antes yo tenía derecha izquierda arriba a ver si volvíamos al anterior A B C la fase A primero teníamos máxima corriente acá a la derecha después teníamos arriba después teníamos a la izquierda entonces era derecha arriba izquierda derecha arriba izquierda giro de sentido antihorario si cambio B por A tengo la A arriba la B a la derecha entonces tengo arriba derecha izquierda arriba derecha izquierda arriba derecha izquierda sentido de giro horario eso es lo que me lleva la inversión de la secuencia de fases hace que el campo producto por las bobinas del estator cambie de sentido y por ende el rotor siguiendo al campo del estator que también gire en sentido contrario volvemos a lo próximo que nos pide aquí el trabajo práctico entonces determinar las siguientes relaciones tensión de línea dividido tensión de fase 380 coma 19 dividido 219 coma 50 no sé si alguien tiene calculadora a mano pero eso nos debería estar dando algo así como que 1,73 que no es ni más ni menos que la raíz cuadrada de 3 ¿quién era la raíz cuadrada de 3? la relación que teníamos entre las tensiones monofásicas y trifásicas si vamos ahora nos pide que calculemos el deslizamiento porcentual ¿qué era el deslizamiento porcentual? el deslizamiento porcentual era se identificaba con la letra S y era igual a N1 menos N perdón volvemos a plantearlo el deslizamiento N1 menos N dividido N1 por 100 ¿quién era N1? la velocidad del campo magnético rotante lo habíamos producido el campo magnético producido por el estator que recién lo habíamos determinado eran 1500 RPM menos N que es la velocidad física real del rotor ¿cuánto nos ha dado? 1445 revoluciones por minuto dividido 1500 por 100 si hacemos ese cálculo no sé si alguien tiene la calculadora a mano pero aquí nos va a dar el deslizamiento porcentual que corresponde a esa condición de funcionamiento y creo que 3,66 sí 3,6666 o sea que lo podemos hacer 3,67% el próximo punto dice si la máquina ensayara se simboliza con una S ¿verdad? el deslizamiento porcentual sí el deslizamiento se identifica con la letra S exactamente ok gracias bien si la máquina ensayada posee era una relación de intensidad de arranque sobre intensidad consumida en régimen de 7 nuestra máquina estaba consumiendo según lo que vimos recién en este régimen de funcionamiento 12,53 amperes ¿qué hemos dicho? estas máquinas tienen normalmente 7 veces la corriente nominal cuando la conectamos a la red entonces si yo multiplicara 12,53 por 7 ¿cuánto me daría para cargar acá el valor de la corriente de arranque? 12,53 por 7 87,71 87,71 amperes consumiría en el instante en que yo a la máquina la conecto a la red ¿por qué se da esta relación de 7 veces la corriente nominal? porque recordemos esto si volvemos a la planilla que habíamos usado para hacer los cálculos yo en el momento que conecto las fases ABC automáticamente pasó a tener un campo magnético que gira de inmediato de manera instantánea a 1500 revoluciones por minuto pero el motor que es el rotor que es de hierro tiene una cierta inercia y le lleva tiempo a arrancar y la corriente que el motor consume tiene que ver con la velocidad relativa es decir es proporcional a la velocidad relativa que exista entre el campo del estator y el rotor entonces cuando yo a la máquina la conecto a la red el campo automáticamente comienza a girar a 1500 revoluciones por minuto pero el rotor está quieto está a 0 revoluciones por minuto por ende tengo una velocidad relativa que es total e igual a 1500 RPM entonces tengo la máxima corriente de arranque en el momento en que el rotor comienza a girar se empieza a aproximar a la velocidad de sincronismo entonces mientras más cerca esté la velocidad de sincronismo más pequeña es la diferencia de velocidades primero era 1500 menos 0 después 1500 menos 100 menos 200 menos 300 menos 1445 cuando llegó a 1500 menos 1445 llegó velocidad de régimen y tengo la mínima velocidad relativa que me lleva a que haya una inducción de corrientes en el rotor que hagan que la máquina consuma 12,53 amperes pero en el mientras tanto para llegar de velocidad rotórica igual a 0 a velocidad nominal a 1445 RPM transcurrieron unos instantes durante esos instantes la corriente comenzó siendo 7 veces la nominal y luego se redujo hasta la nominal igual a 12,53 entonces respondiendo a la pregunta que nos hacía la guía del trabajo práctico dice ¿por qué se da tal relación? acá no me voy a poner a escribirlo para no gastar tanto tiempo total les queda grabado y ustedes en el contenido teórico de la materia lo tienen ¿por qué se da tal relación? porque cuando yo conecto la máquina a la red el campo estatórico comienza inmediatamente a girar a velocidad de sincronismo el rotor todavía está detenido por ende el deslizamiento es igual al 100% y esa velocidad relativa hace que circule esta corriente de 87,71 amperes ahora en la medida que el rotor toma velocidad y llega al deslizamiento nominal y por ende la relación de velocidades entre el campo estatórico 1500 RPM y el rotor 1445 llegó a su mínima expresión la corriente se estabiliza en los 12,53 amperes qué inconvenientes acarrea esta situación y una cuestión muy simple nosotros cuando hemos calculado instalaciones eléctricas habíamos diseñado el cable de alimentación de cualquier carga en función de la corriente nominal de esa carga entonces yo el cable que alimentaría este motor lo diseñaría para 12,53 amperes un cable de 12,53 amperes cuando tenga que soportar 87 7 veces la nominal estaría casi en una condición equivalente a un cortocircuito entonces tengo que calibrar adecuadamente las protecciones para que la protección de ese cable no lea estos 87 amperes como un cortocircuito y me desconecte el motor por suponer que es una falla ¿por qué? porque si estos 87 amperes se prolongaran en el tiempo producirían calentamiento en el cable que llevarían a que necesariamente lo deba desconectar ¿para qué? para que no se queme el cable el tema es que como es un motor yo sé que va a durar muy poquito tiempo esa sobrecorriente entonces tengo que calibrar adecuadamente las protecciones para que sabiendo que el cable no se va a dañar porque este motor en milisegundos o en décimas de segundo cuando mucho va a haber arrancado tengo que garantizar que no actúen las protecciones para que dejen que el motor arranque ¿por qué? porque si actúa la protección se apaga el motor si se apaga el motor no funciona la máquina si no funciona la máquina no me sirve de nada básicamente ¿eh? por el hecho de que cuando el motor arranca hasta que tanto el rotor tome la velocidad nominal consume altas corrientes por la alta velocidad relativa entre el campo estatórico y el rotor ¿qué inconvenientes acarrea esta alta corriente? recalentamiento de los cables si es muy largo el periodo de arranque riesgo de que las protecciones del cable vean a esto como una falla y me lo desconecten y a su vez recalentamiento del propio bobinado del motor ¿por qué? porque el motor está diseñado para trabajar con 12 amperes mientras le circulan 87 para el motor también es una sobrecarga esa corriente entonces tenemos que garantizar que arranque lo suficientemente rápido para no deteriorar el aislamiento con el tiempo de esa manera quedó explicada la doble respuesta que deben dar aquí en esta consigna fina ¿alguna pregunta? o seguimos avanzando seguimos avanzando vamos bien avanzamos vamos a limpiar la pantalla primero que nada nuestro motor asíncrono de corriente alterna monofásica el motor asíncrono esquemáticamente habíamos dicho está conformado por un arrollamiento principal y por un arrollamiento que a este le vamos a llamar de vanado principal en el gráfico va a aparecer identificado como BP bobinado principal y un sistema auxiliar conformado por un bobinado auxiliar que en la máquina va a estar a 90 grados del principal más un capacitor puesto en serie a su vez estos dos sistemas puestos en paralelo y conectados uno desde la fase el otro desde el neutro de los extremos y le vamos a poner dos amperímetros para medir esas corrientes entonces eso sería esquemáticamente el motor monofásico entonces nos vamos a ir a nuestra planilla de cálculos donde también tenemos el motor monofásico y vamos primero a verificar el conexionado e indicar cuántos cables de alimentación tiene vamos a determinar la velocidad del campo magnético estatórico recordando que se calcula de la misma manera que en el trifásico N1 igual a 60 por F dividido P que es entonces 60 por la frecuencia de 50 Hz dividido P que habíamos dicho esta máquina también tiene cuatro polos por fase es decir dos pares de polos por lo que nos lleva también a 1500 RPM y de ahí en adelante vamos a comenzar a hacer el análisis del comportamiento de la máquina ya que estamos vamos a dejar dicho un par más de cosas acá ya si bien lo vamos a ver cuántos cables de alimentación tiene este motor vamos a ver que en realidad el sistema principal está desacoplado del auxiliar porque si yo llego a necesitar invertir el sentido de giro tengo que cambiar esa polaridad entonces de la misma manera que nosotros decíamos que el motor trifásico tenía tres cables de alimentación vamos a ver que el motor monofásico tiene cuatro cables de alimentación los dos del bobinado principal y los dos del sistema auxiliar que entre ellos pueden cambiarse las conexiones relativas para invertir el sentido de giro cuando hemos visto recién el cálculo de la velocidad de sincronismo o de la velocidad del campo estatórico que lo acabamos de calcular también dijimos 1500 RPM porque está alimentado por 50 Hz y tenemos un motor de cuatro polos es decir dos pares de polos ahora vamos a ir a la planilla de cálculo y vamos a conectar nuestro motor a la red y vamos a medir tensión de alimentación intensidad consumida por el bobinado principal intensidad consumida por el bobinado auxiliar que es el que está en serie con el capacitor vamos a medirle la velocidad y vamos a ver qué sentido de giro tiene entonces nos mudamos a la planilla en la planilla de cálculo en la siguiente solapa tenemos el motor monofásico y acá si lo analizamos tenemos el bobinado principal el bobinado auxiliar desfasado a 90 grados el bobinado auxiliar puesto en serie con el capacitor sobre el bobinado principal ponemos un amperímetro que mide la corriente del bobinado principal y un voltímetro que mide la tensión del bobinado principal que vamos a tener entre fase y neutro de la misma manera el sistema auxiliar va a estar conectado a fase y neutro vamos a tener un amperímetro para medir corriente del bobinado auxiliar un voltímetro para medir tensión del bobinado auxiliar y nuestro rotor que va a girar a una determinada velocidad y en un determinado sentido de giro según como hagamos la conexión conectamos fase arriba neutro abajo en el bobinado principal fase arriba neutro abajo en el bobinado auxiliar y tenemos nuestro motor funcionando 220,3 voltios de tensión de alimentación que es la tensión que tuvimos que ensayamos en la realidad este motor 3,75 amperes en el bobinado principal 1,53 amperes en el bobinado o en el sistema auxiliar a partir de eso tenemos que el rotor está girando a 1395 RPM en sentido antihorario tenemos tenemos todos los datos para llevar a nuestra guía del trabajo práctico e ir completándola ¿qué nivel de tensión dijimos que tenemos de alimentación? ¿alguien se acuerda? 120,3 me parece que era intensidad consumida por el bobinado principal nos estaba dando algo así 3,75 intensidad en el bobinado auxiliar 1,53 amperes velocidad del rotor ahí sí ya no me acuerdo ayúdenme que ya perdí la memoria 1395 1395 RPM sentido de giro horario me parece que había dado a ver lo confirmamos enseguida antihorario sentido de giro antihorario seguimos avanzando ¿qué nos dice? inviertan el conexionado del sistema auxiliar en relación al bobinado principal y ver qué pasa con el sentido de giro bien cómo se practica aquí la inversión es muy simple yo tenía fase arriba neutro abajo en bobinado principal fase arriba neutro abajo en bobinado auxiliar en la práctica esto no quiere decir que el bobinado principal va a un toma corriente y el auxiliar a otro sino que el cable rojo del bobinado principal se conecta con el cable rojo del bobinado auxiliar y van a la fase el cable azul del bobinado principal se conecta con el cable azul del bobinado perdón del principal con el cable azul del auxiliar y van al neutro es decir si lo representamos yo voy a tener bobinado principal voy a tener vistos de otra manera bobinado auxiliar en serie con el capacitor entonces qué voy a hacer a este cable lo uno con esto y va a la fase a este cable lo uno con esto y va al neutro eso es haberlos interconectado con esa polaridad si lo que quiero hacer es ahora invertir la polaridad entre bobinado principal y bobinado auxiliar que tengo que hacer desconectar acá desconectar acá a este cable traerlo acá y a este cable damos la vuelta por el otro lado y lo traemos acá qué hice ahí invertí la polaridad del campo principal con respecto al auxiliar traído a nuestro esquema es decir es lo mismo que acá poner neutro arriba hacia abajo qué pasó se invirtió el sentido de giro las tensión son los mismos las corrientes son las mismas lo único que cambió el sentido de giro qué pasa si ahora traigo invierto también el bobinado principal neutro fase volvemos a tener sentido antihorario por qué porque yo lo que tengo que cambiar es la conexión relativa de uno de los bobinados si cambio la de los dos entre ellos se mantiene la misma conexión relativa que antes entonces no se invierte el sentido de giro trasladado al caso del motor trifásico era esto que decíamos en el motor trifásico hay que cambiar el conexionado de dos de las tres fases si cambio las tres no cambio el sentido de giro en el motor monofásico tengo que cambiar el conexionado relativo de uno de los bobinados si cambio el de los dos no cambio el sentido de giro entonces si tengo así neutro fase neutro fase paso uno fase neutro e invertí el sentido de giro manteniendo la velocidad manteniendo la tensión de alimentación manteniendo la corriente consumida entonces si venimos a nuestro guía qué pasó al invertir la polaridad de uno de los arrollamientos pase a tener giro en sentido horario ¿qué ocurrió con el sentido de giro? se invirtió ¿por qué se invirtió el sentido de giro? porque al cambiar la conexión relativa entre bobinados invierto invierto el sentido de giro del campo del estator del campo magnético del estator lógicamente y el rotor ¿qué hace? siempre sigue al campo del estator entonces por eso si se invierte el sentido del campo del estator el rotor como lo sigue cambia su sentido de giro y mecánicamente comienza en palabras simples a dar vuelta para el otro lado bien ¿qué nos pide ahora el trabajo práctico? que calculemos el deslizamiento porcentual ya que estamos ¿cómo se calculaba el deslizamiento porcentual? era S minúscula igual a N1 velocidad del campo estatórico menos N velocidad del rotor dividido N1 por 100 es decir 1500 menos 1395 dividido 1500 por 100 eso si alguien tiene la calculadora para hacer el numerito rápido 7 medio no sé si estaría bien 7 si por la relación que tenemos estaría bien 7% de deslizamiento ¿qué más nos pide acá? suponiendo un desfasaje entre intensidad consumida por el devanado principal e intensidad consumida por el devanado auxiliar de 90 grados calcular la intensidad total es decir ¿con qué nos encontramos? si volvemos a hacer un análisis gráfico acá yo acá voy a tener corriente del bobinado principal y corriente del bobinado auxiliar como la del auxiliar pasa por un capacitor quiere decir que si yo represento vectorialmente esas corrientes voy a tener esto esta va a ser la corriente del bobinado principal y la corriente del bobinado auxiliar a 90 grados si quiero sumar esas corrientes lo tengo que sumar por suma de vectores que no es ni más ni menos que obtener la hipotenusa de un triángulo a partir del teorema de Pitágoras entonces ¿qué quiere decir? la corriente total que va a consumir este motor es la raíz cuadrada de la suma de la corriente del bobinado principal al cuadrado más la corriente del bobinado auxiliar al cuadrado es decir 3,75 al cuadrado más 1,53 al cuadrado raíz cuadrada de esa suma ¿me siguen hasta ahí? sí entonces vamos a calcular esa corriente total 3,75 más 1,53 ¿qué quiere decir acá? esta corriente va a ser la raíz cuadrada de 3,75 al cuadrado más 1,53 al cuadrado mientras hablaba con ustedes fui haciendo el cálculo y me da 4,05 amperes es decir la corriente total es la suma vectorial de las dos corrientes parciales la principal y la auxiliar ¿y ahora qué me dice el siguiente punto? en estas máquinas la sobrecorriente de arranque suele ser menor que la de las máquinas trifásicas en donde teníamos 7 veces la corriente nominal ¿por qué? porque el bobinado auxiliar está contribuyendo a tener un arranque más eficiente entonces en relación a las corrientes totales como este 4,05 que acabamos de calcular lo común es tener corrientes de arranque de 4 veces la nominal entonces ¿qué me dice? si la máquina ensayada poseyera una intensidad total de arranque sobre intensidad consumida igual a 4 veces ¿cuál sería la corriente total del motor en el instante de conexión a la red en el instante de arranque 16,2 amperes 4,05 por 4 ¿por qué se da esta relación? por el mismo motivo que lo vimos recién en el motor trifásico la corriente que consume el motor es proporcional a la velocidad relativa entre el campo del estator y el rotor cuando la máquina está detenida y yo le conecto a la red el campo inmediatamente comienza a girar a la velocidad nominal mientras que el rotor todavía está bloqueado detenido entonces hay una velocidad relativa total de 1500 revoluciones por minuto lo que hace que la corriente sea muy grande en el momento en que el rotor comienza a tomar velocidad la velocidad relativa entre el campo del estator y el rotor se comienza a hacer cada vez más chica y por ende la corriente se va reduciendo hasta llegar de 16,2 en el momento de la conexión a 4,05 cuando la máquina ya está funcionando qué problemas puede o qué inconvenientes puede acarrear esto sobre la red o sobre la propia máquina de nuevo si la red y los bobinados de la máquina están diseñados para trabajar con 4,05 amperes cuando le circulen 16,2 es 4 veces más para cualquier instalación para cualquier cable eléctrico 4 veces la corriente nominal es una condición de sobrecarga yo acá sé que esto va a durar poquito entonces lo único que tengo que ver es que las protecciones demoren en actuar el tiempo suficiente para que no me desconecten el motor ahora si el motor va a demorar mucho en arrancar cuidado que no sea por una falla y que efectivamente se transforme en una sobrecarga que me queme el motor o que me queme el cable de alimentación si no la desconecto a tiempo entonces qué inconvenientes puede acarrear si no desaparece rápidamente esa corriente de arranque sobrecarga del motor sobrecarga de la red de alimentación calentamiento y daño prematuro del motor y de la red de alimentación ahora si arranca adecuadamente en un tiempo de décimas de segundo se desconecta perdón llega a velocidad de régimen al llegar a velocidad de régimen la corriente se establece en los 4,05 amperes y no me causa más problemas preguntas sobre todo con esta consigna final que no escribimos nada acá pero que se lo estuve detallando tanto para el motor trifásico como para el monofásico ¿se entendió? hasta allí llega el trabajo práctico con eso hemos llegado hasta el final conclusión tienen todo el material ahora en la grabación que les voy subiendo al aula publicando digamos a través del aula virtual para que puedan verlas todas las veces que quieran cualquier cosa tenemos todas las próximas dos semanas completas para sacar cualquier duda recuerden que este trabajo práctico lo tienen que presentar al informe de manera individual a través del aula virtual en la sección que tenemos preparada como tarea preferentemente en formato pdf completo firmado por cada uno de ustedes nos estamos conectando la próxima clase la semana que viene para evaluación de seguimiento a las 21.30 pero nos vamos a conectar a esa hora sacamos cualquier duda que tengan definimos si nos falta una clase de consulta más para el trabajo de la instalación eléctrica de ahí en adelante ya los dejo trabajando a ustedes en la evaluación y nos encontraríamos en la clase de consulta que definamos después así que bueno los voy despidiendo nos estamos juntando el próximo jueves a las 21.30 si no me necesitan antes o salvo que tengan alguna otra pregunta que hacer ahora les respondo sin ningún problema dígame si no es molestia nosotros teníamos unas preguntitas con mi grupo sobre el trabajo el trabajo que es grupal sí a ver esperemos a ver si alguien tiene algo para preguntar si no terminamos recién y si no ya nos quedamos conectados con ustedes alguna otra pregunta chicos o ya damos por cerrada la clase la clase o ya damos o ya damos